¿Qué es la tradición de Tazisco? Revivir un poco las tradiciones de nuestro pueblo. Sabemos que Tazisco es un pueblo de cultura, de tradiciones, y hoy pues lamentablemente no lo podemos celebrar a lo grande como nosotros quisiéramos, pero la verdad, primero Dios, hay que pedirle a Dios para que todo esto se normalice y que el otro año, primero Dios, lo podamos celebrar en grande como siempre lo hemos venido haciendo. Así que hoy felicito a todos los que están participando de esta noche muy especial en la que todos vamos a disfrutar de esta actividad, realmente que cada año siempre hemos celebrado y pues felicitaciones a todos los que están presentes. ¡Cuidado, cuidado! Pide fuerza, le sale línea recta. Observe usted qué manera con su aire. El señor se abre puertas, sale todo explosivo. Hombre que le está poniendo la pierna, le está aguantando. Dice que sí, le sale el hombre, está manteniendo, se le hace tan riquete. Pero ilestimosamente, no puede. Salen hacia delante, ponen los piernas, me está aguantando. El gano este gano, la bulla. Un segundo, ocho segundos. Sale hacia delante, todo lo que le entra rápidamente a la izquierda. Le pone, todo lo que se para, pierde la explosividad. Él le pone las piernas. Que se abre, qué bonito. Cuago sale el ejemplar. Hugo Rocco se va a pie. Lo está... Ahí está, puerta que se abre, vea qué bonito. Cantorano que sale con todo. Ahí campeona que sale, lo está cruciendo. Cantorano lo está cruciendo, lo está llevando perfectamente. Ahí está el pecado, se está meternos. Nos está pegando, lo está subiendo. ¡Ahí está el pecado! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Buenos días! ¡Sislero! ¡Está llevando! ¡Sislero! ¡Sislero! ¡Está llevando! ¡Esto es el primero que sale! ¡Qué bandera! ¡Los está manteniendo! ¡Los está llevando! ¡No! ¡Deja que te rodeo! ¡Pide de vuelta! ¡Puerte que siempre! ¡El Mariano González que sale! ¡Escojito! ¡Los trabajos! ¡Pero lo recuente! ¡Eslojito! ¡Se está quedando! ¡Los está volviendo! ¡Oi! 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 ¡Está pidiendo puerta! ¡Se le rodea por el peón! ¡Para bonito! ¡Fancherű! ¡Usted lo está llevando! ¡Lo están teniendo! ¡Qué bonito! Vean como lo estaba llevando! ¡Vean que manera! ¡Que Puy**a! ¡Yey! ¡Yey! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Choo secuno! ¡Choo secuno! ¡Aaay! ¡Puerte fuerte! ¡Hancherű! ¡Qué manera! ¡Como lo está acerriando! ¡Le está acerriando! ¡Le está secando todo rinquete! Vuelve el aplauso Y donde está la huelta Cisco Ahí está la rosa Vean que bonito como salen Los taimas se hagan la vuelta De la rosa se mantiene Se le mete el gilarras de la rosa Mete la rodilla Se está quedando Aris de la rosa Señores y señores Tremendos corazos compadres Gracias por ver el video